¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en Litigantes Electorales Elecciones dos mil veintiuno. Soy Toni Salmerón, le doy la más cordial bienvenida a esta mesa de debate, análisis, y reflexión. Estamos en vivo desde las oficinas de Cancún Channel. Y hoy me complace en presentar a un invitado de lujo que nos acompaña en esta mesa. Él es Carlos Gordoa, licenciado en mercadotecnia, especialista en marketing político, y asesor de varios. ¿Qué tal Carlos? Bienvenido este viernes aquí a Cancún Channel. Muchas gracias Toni, qué gusto acompañarlos. Estoy contento con este feliz encuentro. Hace mucho tiempo que no veía a mis amigos Toni y Jonathan, así que feliz de estar aquí con ustedes. Y por supuesto el presidente del grupo Contrapunto, Jonathan Estrada. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este, Carlos, bienvenido. Aunque no dijo Toni exactamente porque estás aquí, sino, pero bueno, te dio la bienvenida. Ahorita tiene que explicarle a a los televidentes. Vaya. Que la razón precisamente por la que estás aquí en primera instancia es porque te queremos mucho, pero en segunda, y creo que que es la la más importante a pesar de de que de que te queremos mucho, la más importante es que el público pidió que hubiera una renovación constante de invitados para litigar con ellos, ¿Verdad Toni? Así es, esta es una forma de que Cancún Channel innova, transforma para llevarle todas las opiniones de todos los actores públicos aquí en Quintana Roo para que usted tenga todas las versiones y tenga la mejor elección para el día de las elecciones del próximo seis de junio. Por eso Carlos Gordoa está aquí, porque él es especialista precisamente y asesor de varios. Se la sabe de todas. Se la sabe de todas, todas, entonces, la verdad va a estar de lujo, no se vaya, quédese con nosotros y comparta este video para que llegue a más electores. Sí, por favor. Que es lo importante que conozcan, ¿No, Jonathan Carlos? Claro, claro. Así es, asesor de de presidentes municipales, de gobernadores, de en fin, es una una persona que conoce de del ámbito político en Quintana Roo, eso es muy importante decirlo, ¿No? Conoces del ámbito político, pero también en lo particular del estado de Quintana Roo, porque para hablar de Quintana Roo, pues, ¿Quién mejor que alguien que que conoce Quintana Roo? Sí, definitivamente, yo creo que cada cada entidad, cada cada zona, cada región, tiene sus particularidades, ¿No? Y Quintana Roo, pues, bueno, es es una cosa bastante especial, muy interesante, y desde luego el escenario político que se viene es único, siempre. Arranquemos, Tony. Así es, comencemos entonces, porque esto se va a volver muy interesante, se trata de lo siguiente, en medio de números, estadísticas, porcentajes, para ubicar a los, pues, a las personas que van a a la elección, surgen que partidos políticos están interesados en contratar encuestas para posesionar a sus candidatos. ¿En qué consiste esto? Bueno, ese es el tema de hoy, por favor, con nuestro invitado, comenzamos. ¿Tú qué opinas de que los partidos políticos contraten a empresas encuestadoras para, como herramienta para ubicar y en el electorado y casi casi manipular, ¿No? La mente de los electores a favor de tal o cual candidato, incluso encuestan hasta las coaliciones. Sí, bueno. Pero la pregunta, ¿Cuál es? Que cuál es la participación de los partidos políticos como herramienta para que elijan a sus candidatos. ¿Por qué partidos políticos eligen encuestadoras como herramientas para seleccionar candidatos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Por qué los partidos políticos eligen? Bueno, habría quien pudiera opinar que este es un proceso democrático, ¿No? Para medir la opinión pública porque esto en teoría nos estaría indicando quiénes son los más posicionados, los más fuertes, los que tienen más posibilidades de llevarle un triunfo al partido que representen. En teoría esa sería la razón, ¿No? La realidad del trasfondo es que por una parte sí se puede estar midiendo la opinión pública para tener conocimiento de quién puede ofrecernos un mejor resultado. Sin embargo, también hay que decirlo, cuando las encuestas, los procedimientos en los que se, por por cómo se desarrollan las propias mecánicas de marketing, tienen dos fines siempre. Uno es recoger información y otro es inducir información. Entonces, una mecánica puede estar enfocada precisamente en conocer la opinión pública para poder tomar una decisión a nivel interno en un partido político. Y otra pudiera ser el hecho de que si yo te pregunto, Jonathan, ¿Tú sabías que Tony Salmerón es candidata? Pues si no lo sabías, ya lo sabes. Claro. Y eso es una inducción. En teoría es algo válido y es algo legal. Sin embargo, habría que ver cuál es el fondo de por qué lo están haciendo en el caso concreto de Quintana Roo. Muy bien. La misma pregunta, Jonathan. Pues. ¿Cuál es tu percepción? Hay que, yo creo que irnos a la génesis, ¿No? Del por qué las encuestadoras. Las encuestadoras en primera instancia, como bien decía el licenciado Carlos, cumplían la función de medir, ¿No? Pero ¿Quiénes la utilizaban realmente? La utilizaban, pues, los líderes morales, los gobernantes, el presidente de la república, los gobernadores, la UCI, la utilizaban para elegir a sus candidatos, o para medir qué tan fuerte estaban sus delfines o sus gallos, ¿No? Ese era el 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 uso que le daban comúnmente a las encuestas. Y por supuesto que si si yo presidente de la república o yo gobernador quería pues medir tenía que pagarla yo porque si la pagaba el que quería ser candidato pues no iba a funcionar porque el que pega, digo, el que paga es el que es al que le beneficia, ¿No? Y y esa es parte de la perversión que en lo que se convirtió ese tipo de encuestadoras. Creo que el segundo punto y creo que es el más importante además, el tema de que los partidos políticos elijan a encuestadoras para presuntamente elegir a candidatos es para poder manipular y disfrazar el famoso dedazo, ¿No? Es que ahí hay que ahí hay que puntualizar algo. Una cosa fíjate es que yo haga una encuesta que no es otra cosa que una medición y que con esa información trabajemos a nivel interno en el partido o en el cuarto de guerra de alguien, ¿No? Para tomar decisiones porque las decisiones se toman a partir del conocimiento. Si no tienes conocimiento no puedes tomar decisiones. Ahora, si yo el resultado lo doy a conocer y lo publicito y lo filtro a los medios de comunicación, también hay un hay una tercer vertiente. Es decir, ya no nada más estoy recogiendo información o estoy induciendo información en el en el electorado, sino la estoy induciendo a través de los medios de comunicación. Claro, pero pero tú estás hablando de una encuesta real. Yo estoy hablando de que en primera instancia los partidos políticos si hacen encuestas reales, pero lo que o sea lo que muestran al público cuando deciden elegir a un candidato, aunque esté bajo en las encuestas, no es lo que realmente le entregaron. Y regularmente le pagan a alguna empresa para que certifique. Claro. La decisión del gobernador o del presidente de la república. Claro, pintando. Claro. Al ganador como el más alto. Exacto, y entonces tratan de legitimar el famoso dedazo. Sí. Dicen, bueno, no es decisión del presidente de la república, no es decisión del gobernador en turno, sino es decisión. Del electorado. Del electorado porque la en la encuesta salió que iba a favorecido tal o cual este funcionario político. O sea, como el caso reciente de unas encuestas que salieron donde ponen a Carlos Orbañanos en primer lugar después de Jesús Paul, cuando sabemos que Carlos Orbañanos no tiene presencia en el electorado. Bueno, no. No tanto. No se le nota. No se le nota. En cambio Jesús Paul, que tiene muchos años trabajando en el campo, en las calles, se ubica diecisiete punto diecisiete punto seis y Carlos Orbañanos en veintiséis. O sea, imagínate esa comparación. ¿Cómo nos puedes explicar eso? Yo me olvidemos. Que se nota. Sí, sí, que se nota. Si hay posicionamiento o no posicionamiento, por ejemplo, de de Carlos Orbañanos, en el sentido de que no olvidemos que ya fue candidato. Pero la Ciudad de México. Bueno, no, no, para diputado local. Yo tengo una cosa, ni siquiera los medios de comunicación teníamos el registro de que había sido candidato porque fue candidato. Fue candidato para diputado local. Sí, para diputado local. Sí. Pero en un cúmulo de candidatos. Exacto. En el que él nunca. No pintó. Nunca figuró, nunca pintó. No figuró, pero hay que decirlo. Nunca hizo algo que 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 creciera su imagen. Perdió para un distrito local. Por la misma razón. Claro, claro. Por la misma razón. Porque no tiene un posicionamiento. Entonces, es a mi punto de vista, ilógico que salga ahorita alto en una encuesta. Ahora, hay que decir también, las encuestas pueden medir muchas cosas. Dependiendo de cómo preguntes, es lo que estás midiendo. Claro. Entonces, el nivel de conocimiento que el vocero del Estado puede tener, es una cosa. Y eso es muy distinto de que exista una intención de voto por su persona. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, hay que decir algo a su favor, ¿no? Porque creo que hay que tratar de mediar bien la crítica y la opinión. Él no ha gobernado, él nunca ha sido en función de un diputado como tal. Así es. Nunca ha tenido una representación popular, por lo tanto, es muy difícil que sea conocido. Entonces, si no es conocido, yo creo que no es tan importante en un término de elección. Yo creo que en un término de elección, por eso hablaba de la manipulación de las encuestadoras y cómo los partidos políticos lo utilizan de una manera burda. Porque una encuesta no te va a definir si Carlos Urbañano es bueno o es mal candidato. No, definitivamente no. Aunque no sea conocido. Así es. Claro. O sea, él puede dar la sorpresa y de pronto como candidato para presidente municipal en este caso, que es lo que quiere ser, podría haber sido o podría ser mejor candidato que como lo fue para diputado local, en la que él se hizo chiquito ante el cúmulo de de opositores que tenía y que además, bueno, imagínate, en un solo municipio, como Benito Juárez, hay siete candidatos a diputados de cada partido político. Correcto. O sea, imagínate, pues, imposible que él pudiera haber lucido cuando él ni siquiera tenía una carrera política en Quintana Roo. Y otro detalle es que la encuesta se hace con seiscientas personas. ¿Tú crees que ese es un dato representativo para el electorado que hay en Benito Juárez? Seiscientas personas. No es nada. No es nada. Hay hay fórmulas matemáticas, son relativamente sencillas, en donde tú tomas como base la población y cómo está conformada esa población para poder determinar el número de encuestas a aplicar. Pero lo importante es cómo se aplican esas encuestas. Estas fórmulas son muy útiles y son y le dan una gran validez cuando son encuestas que se realizan en tierra, decimos, de manera territorial. Sí, sí, te van puerta por puerta o algo así. Porque tú puedes determinar de manera muy fácil y muy sencilla. Vamos a ir a esta colonia, en esta área se van a aplicar tantas encuestas. De las seiscientas, pon tú, se van a aplicar veinte aquí, treinta acá. Una muestra bien distribuida y bien ejecutada puede tener validez. Porque es como una muestra de sangre cuando tú vas al médico. No necesitan vaciarte el cuerpo para ver si tu sangre está bien. Claro. Con unas gotas de sangre en un laboratorio pueden saber qué tienes y si está sano. Digamos que las encuestas hacen un poco esa labor, ¿no? Mostrar una pequeña muestra, una pequeña parte de lo que opina la generalidad. Sin embargo, habría que ver el método y cómo se aplicó esa encuesta. Simplemente si tú la aplicas de manera telefónica, ya es sesgada. Aunque sean seiscientas encuestas. Porque estás hablando de que hay una gran población que no tiene un teléfono fijo y que el nivel de rechazo de la encuesta telefónica es altísimo. Aquí el punto volviendo a la esencia de la pregunta, ¿no? ¿Por qué los partidos políticos utilizan las encuestas como método para seleccionar un candidato? Creo que la pregunta se responde por sí sola, ¿no? O sea, es un método para, pues, disfrazar el famoso dedazo, o sea, la decisión unilateral de de una cúpula de poder en un partido político. Para imponer un candidato. Que no necesariamente, este, tiene, porque no todos los partidos políticos tienen a un gobernante en turno, ¿no? O sea, hay partidos políticos que carecen de de una figura moral en el poder. Correcto. Pero que utilizan este este método por la para la misma razón. El líder moral o el líder en funciones de ese partido político decide, pues, este, legitimar con una encuesta. Ahora, ahí cabe la 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 mención de de lo siguiente. Sucedió un fenómeno en Quintana Roo, principalmente en cuatro municipios, con el nuevo partido este redes sociales progresistas, donde ellos decidieron, desde la cúpula nacional de de este partido, que en México, los municipios donde tuvieran dos o tres más aspirantes a la presidencia municipal, sean seleccionados, o sea, contiendan internamente con un árbitro que es el Instituto Nacional Electoral, y un método que aparentemente no es no hay no hay posibilidades de tergiversarse, ¿no? O sea, de que haya una manipulación o de que haya una 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 trampa, aunque dicen que siempre hay trampas, ¿no? Siempre hay formas. Se puede caer el sistema. Entonces, curiosamente, en Quintana Roo, lo anunciaron hoy en una rueda de prensa que cubrimos aquí en en Grupo Contrapunto, curiosamente, este partido tuvo más de treinta y tres mil votos en cuatro municipios, dos de ellos, que es Benito Juárez, donde está Cancún, y en Solidaridad, donde está Playa del Carmen, tuvo en Cancún más de quince mil, y en Solidaridad más de trece mil votos. O sea, tú dices, con candidatos que además no lucen, no tienen, digamos que el mismo perfil que urbañanos. O sea, no son conocidos. Claro, claro. ¿Cómo le hicieron? ¿Dónde está la trampa? ¿Cuándo se dio a conocer? ¿Cuándo se dio a conocer? Pero aquí lo más importante es que el partido decidió legitimar de una forma poco, poco ortodoxa, una elección de candidato. Y quizás, a lo mejor ese es el futuro, ¿no? Vamos a votar digitalmente para seleccionar un candidato y ya no hacerlo por medio de, de este, de una encuesta. De boletas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo entonces cuál es el fin de los partidos políticos? Sí, definitivamente, legitimar una decisión que puede ser de una persona o puede ser de una cúpula, ¿no? Sí, claro. Pues muy bien, usted tiene la mejor opinión, como siempre le llevamos todos estos comentarios para que usted lo tome en cuenta. Comparta este video para que le lleguen más electores y sepan cuál es la versión de estos dos especialistas que tenemos aquí en litigantes electorales. Vamos con la siguiente pregunta, señores. Adelante, por favor. Vamos, la otra es, ¿cuál es la relevancia o irrelevancia de los nuevos partidos políticos que no van en coalición como es Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas? Y Movimiento Ciudadano. Y Movimiento Ciudadano que también va solo aquí en. Así es. En Berito Juárez. Jonathan. Ahora me toca a mí. Bueno, la pregunta en sí es ¿cuál es la intención? La relevancia. La relevancia. La relevancia del partido. Ajá. De que esos partidos vayan solos y no vayan en coalición. Pero también hay que agregar, Jonathan. Para allá iba. El interés o quién está detrás de ellos para colocarlos. Para allá iba. Primero que nada, el interés. Sí, obviamente el interés de de del partido principalmente Movimiento Ciudadano que es el único que sí tenía la opción de coaligarse, de de los que mencionaste, es el único. El interés del partido Movimiento Ciudadano era precisamente pues consolidar su imagen en votos, porque se está arriesgando a localmente perder el registro, sentir que que tiene la fortaleza para poder obviamente crecer. Creo que que realmente están convencidos de que pueden tener una gran elección y y posiciones este solos, o sea, eso es una. Que pueden dar la sorpresa. Es un acto de valor, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y por el otro lado, los otros partidos como Fuerza por México, Red Sociales Progresistas y este y Partido Encuentro Solidario, pues ellos no tenían la opción. Ellos finalmente como nuevos partidos, a menos para la para la constitución de Quintana Roo, no tenían el derecho a coaligarse. Tal vez lo hubieran hecho si hubieran tenido esa oportunidad. Claro. Tal vez no, no lo sabemos. Aquí lo relevante de que vayan solos es que dan la pauta de que el electorado pues los elimine. Sí, claro. O sea, si no si no creen en ellos, si no confían en ellos, porque finalmente tienen el mismo problema corbañado, no los conocen, o sea, entonces, pues bueno, puede ser que los elimine, ¿no? Eso es lo relevante. Lo irrelevante es que tienen candidatos pues ya muy aplaudidos, ya muy conocidos, que quizás eso no les beneficie mucho, pero se están llevando a cuestas unos perfiles de gente que tiene dinero, que tiene poder, que puede comprar el voto que sabemos, lo dijimos en el programa anterior. Esta elección va a costarle mucho a a a al voto, o sea, va a aumentar el valor del voto, porque no va a haber campaña entierro, entonces la inversión va a ser a la hora del día de, el día de la elección, y y y estos candidatos, curiosamente, todos, eh, tienen dinero. Sí. ¿Qué opinas? O sea, la esa es la irrelevancia de. La irrelevancia es porque van a tener dinero. No, la relevancia es que son más de lo mismo, pero tienen dinero. Claro. Eso es lo irrelevante. Ok. Lo relevante, obviamente, es que te da la oportunidad de que tú, pues, deseches a un partido nuevo, acorde a la constitución, ¿no? Que no les permitió coligarse. Carlos, como especialista, ¿qué opinas? Mira, coincido plenamente contigo, Jonathan. Ahora, creo que hay que hay que observar, ¿no? Todos estos son procesos. La realidad es que si si nos vamos un poquito a analizar hacia atrás en el tiempo, nuestros últimos procesos electorales de los últimos 15 años, vamos a observar que teníamos mayores libertades, vamos a llamarle así, electoralmente hablando. Es decir, cada candidato o cada partido tenía la opción, por ejemplo, de contratar medios de comunicación y hacer su propio marketing y todo. Empiezan a pasar los años y estas libertades empiezan a controlarse, a restringirse. Tú ya no puedes subir un spot de radio, de televisión, a ningún medio. Lo tienes que hacer a través del INE. Del INE. Y entonces, esto empieza, en teoría, a ser más democrática la competencia. Sin embargo, el resultado que nosotros hemos visto es una disminución tremenda en la participación de la gente. Si tú observas los porcentajes de participación por estado, por municipio, en México y en Centroamérica, al menos yo te puedo hablar de 12 países latinoamericanos muy particularmente, en donde ves la disminución cuando ya no hay el mismo tipo de campaña electoral que de alguna manera animaba a que la gente saliera a participar. Podías salir por diferentes motivos. Podías salir por entusiasmo, por alegría, porque era una fiesta democrática. Sin embargo, ahora estamos viendo una perversión que está tergiversando las cosas. Ya no solamente no puedes hacer mucho de lo que hacías. Ahora está mucho más apretado todo el escenario de la competencia. Ya no hay el mismo tiempo. Ya no hay las mismas posibilidades, vamos a llamarle creativas, en términos de desarrollar una campaña electoral muy colorida, con mucho movimiento, porque está todo tan acotado. Meticulosamente acotado exactamente, que los candidatos y los partidos tienen menos posibilidades. Está muy vigilado el cada gasto. Todo está fiscalizado. Todo fiscalizado. Y no quiero decir con esto que si no rebasabas los topes de campaña no podías ganar, porque es evidente que aún hoy, con toda esa vigilancia, los topes se van a rebasar. Claro, claro, claro. Es ridículo el tope que se pone y lo que realmente se gasta. Quien no quiera ver eso, pues está en una irrealidad, ¿no? Sin embargo, venimos de este proceso en el que, bueno, todo se va acotando. Hay menos tiempo, menos posibilidades de aparecer en medios y un escenario sumamente complicado. Y entonces los partidos le están apostando a gente que ya sea conocida, y lo estamos viendo de una manera impresionante o espeluznante, con cuántos boxeadores, luchadores, artistas de cualquier tipo de espectáculo están apareciendo en las candidaturas. ¿Por qué? Porque no va a haber la posibilidad de hacer una campaña que posicione al candidato y su propuesta, y eso es lo más grave de este momento. Buscan imagen. Buscan imagen. Pero ¿cuándo, cuándo vamos a detenernos y decir, a ver, no evaluemos el cascarón? ¿Qué es lo que tú estás proponiendo? Las campañas deberían iniciar por hacer una propuesta real que se le diera seguimiento y que se viera que se cumpliera esa propuesta. Carlos, en ese sentido, ¿qué están ofreciendo estos partidos políticos pequeños o locales? Nuevos, vamos a llamarle nuevos. Nuevos, nuevos. ¿Qué están ofreciendo entonces a la gente? Porque hay... ¿Cuál es su relevancia? ¿Cuál es su relevancia para que el electorado, por favor, escuche bien lo que va a decir el especialista, qué relevancia tienen entonces para el electorado, si son partidos nuevos, sin embargo, están siendo utilizados por políticos antiguos, que a lo mejor no tuvieron oportunidad en su partido y en estos nuevos pueden ser una proyección. Claro, no serían candidateados en el otro, pero acá sí son estrellas, ¿no? Bueno, yo en ese sentido creo, siempre los partidos nuevos fueron conceptualizados, creados y aventados al ruedo para pulverizar los votos. Eso lo tenemos claro, ¿no? Yo creo. Sin embargo, en este momento y en este escenario me parece, número uno, que le da la oportunidad, digamoslo así, al electorado de tener más opciones. Ahora, ¿qué es lo que quieren ellos? Evidentemente ganar una posición. Muchos sabemos que muchos participantes, por ejemplo, en una elección a alcaldes, a presidentes municipales, el que... perdiendo ganas, porque si no te toca ser el ganador de la elección, eventualmente vas a ser regidor si tienes por lo menos un porcentaje mínimo de votos. Claro. El solo hecho de participar ya te da cierta posibilidad o margen de estar dentro de las decisiones de gobierno. Eso es por un lado. La pulverización es otro y evidentemente empezar a ganar espacios en miras, con miras a elecciones futuras, porque no olvidemos que aquí no se termina esto, ¿no? Esto es un proceso. Las elecciones siempre están viendo qué sigue y qué es lo que se está cocinando desde ahora para, por ejemplo, el 22. Yo creo que... quiero retomar lo que dijiste de pulverización, porque creo que es un punto importante que a lo mejor vamos a llegar en otro programa a desmenuzarlo más, ¿no? Es muy interesante el fenómeno que está sucediendo y tiene mucho que ver con esos partidos políticos nuevos. Porque date cuenta, en Benito Juárez, en el dos mil dieciocho, gana Mara Lesami y en segundo lugar queda Isaac Hanix como candidato independiente. Hoy Fuerza por México lo toma como su candidato. Que no es lo mismo, evidentemente, Isaac Hanix como independiente que con Fuerza por México, pero sí tiene un nicho de votos y es una figura conocida y es a lo que le apuesta precisamente Fuerza por México y lo que acabas de decir. Al ser pequeños o al ser nuevos y no tener una imagen, pues buscas a una imagen que pueda ser al partido. No hay desgaste. No hay desgaste. En Playa sucede lo mismo. Fuerza por México decide lanzar a un expresidente municipal, Gabriel Mendicuti, que tiene los recursos, que tiene la imagen, aunque no sea una imagen joven y fresca, pero pues es una imagen conocida porque, bueno, le tocó ser presidente municipal en un momento de crecimiento poblacional y de infraestructura en Playa del Carmen que seguramente muchos lo han de ubicar. Que si van a votar por él o no, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que, pues es conocido. ¿Ok? Y no nos volvamos a introducir en el tema de que conocido o no conocido, ¿no? No sabemos si vaya a ser un buen candidato porque no es lo mismo, Gabriel Mendicuti, en el PRI con toda la infraestructura y todo el aparato oficial del PRI que con Fuerza por México en donde él tiene que gastar sus recursos y buscar financieros que le puedan apostar. Y así vemos a otros partidos políticos. O sea, buscan figuras para precisamente obtener un resultado. Y es a donde voy, sin tener que desmenuzarlo mucho más, pulverizar el voto. Porque hoy por hoy, incluso si nos vamos hasta las conveniencias o los intereses del sistema o de la cúpula del poder en el Estado, hoy por hoy les conviene más que el voto esté pulverizado. Claro. Incluso les conviene más que en Benito Juárez y que en Solidaridad lleguen a la presidencia municipal políticos nuevos y novatos. Digo, nuevos y novatos no es lo mismo, ¿no? O sea, les conviene más a la cúpula del poder político en el Estado porque es más fácil manipularlos. Porque no tienen la experiencia para poder gobernar, para poder manipular un régimen que tiene que ver con todos los aparatos de Estado. O sea, hablamos de los sectores públicos y privados. Y si va a la presidencia municipal, si gana un novato o un nuevo, o un nuevo novato, pues qué mejor. Sí, claro. Pero además, si tú logras que, por ejemplo, Benito Juárez tiene cinco regidurías plurinominales. Si tú logras que en esas cinco regidurías ninguno de los partidos que pierdan tenga más de un regidor, a todo dar. Porque es más manipulable el cabildo todavía y más fácil de controlar al presidente municipal. Sí, claro. O sea, es una ecuación que va más allá del simple triunfo electoral, ¿no? Así es, así es. Así es. Así que, amigos, ustedes, ¿cómo lo ven? Muchísimas gracias a todos los que se están conectando y mandando los saludos. Que está muy bueno el programa con Carlos Gordoa. Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Adelante, por favor. La segunda pregunta es... Le toca a Carlos. Le toca a Carlos, por supuesto. Sin miedo, sin miedo. La política del miedo. Esta pregunta me encanta porque ya lo hemos platicado, que es la elección del miedo como factor del control de las votaciones. Con la pandemia, que mucha gente no sale insaculada y no quiere ir a participar, no está siendo capacitada. Es la elección del miedo. Y bueno, otros métodos más que están utilizándose, ¿no? Y que se han utilizado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es? ¿Por qué la política del miedo como factor del control de la votación? Ah, ¿por qué? Ok, bueno. El miedo es históricamente la herramienta más utilizada. Desde que el hombre está sobre la faz de la tierra. Sí. Los egipcios la utilizaron, los romanos, siempre el factor miedo hace que la gente se tranquilice, acepte cualquier tipo de regla, asimile los cambios, aunque vayan en contra de sus libertades y hagan lo que se les ordena. Entonces, cuando hay miedo, pues te quedas en tu casa, porque si sales, pues a lo mejor te enfermas o te contagias. Y estamos hablando de un tema, efectivamente, como lo acabas de mencionar, Toni, de control. Y eso no es un tema electoral únicamente. Ese es un tema que estamos viviendo todos hoy. Y para ligarlo con la pregunta anterior, estos partidos nuevos, por ejemplo, no perdamos de vista algo. Le están apostando, y por ahí va a venir la línea discursiva, me atrevería a ver en mi bola mágica que por ahí va a ser algo así. Le van a apostar al hartazgo generalizado. Mucha gente dice, PRI, PAN, PRD, no, ya, es muy viejo, no estoy de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo con las políticas o con la gente que está postulando Morena y sus aliados. Y entonces, ¿cuál es mi tercera opción? Ahí es en donde quieren entrar estos partidos. Sin embargo, en un escenario de miedo, pues esta participación se va a ver muy disminuida. Imaginemos, por jugar un poco, si yo te digo que el semáforo se va a rojo, ¿cuánta gente va a salir a votar? El día de la votación. El día de la votación. Curiosamente, podríamos decir que esta pudiera ser una herramienta que, aprovechándonos del miedo que tiene la gran mayoría de la población, pues se va a emplear, o se puede llegar a emplear. Entonces, si hay zonas de alto contagio, pues mejor no voy. Curiosamente, va a ser interesante poder observar cuántos votos aparecen en esa zona. Puede ser un tema bien interesante. O sea, ¿regresar a las viejas prácticas? ¿A eso te refieres? O sea, que esto pueda generar que se regresen a las viejas prácticas del embarazo, de la urna embarazada, vaya, del mapachismo, del robo de urnas. Creo que las viejas prácticas se van a ver como cosa de primaria con lo que se está haciendo ahorita. Porque me parece que lo que se está haciendo ahorita en el mundo y que se puede bajar y que lo pueden emplear a nivel micro, en los municipios, en los estados, es tremendamente grave. Porque ya no es una cuestión solamente de te controlo para que te dé miedo y te quedes en tu casa. Están atentando contra la salud de la gente. Y eso es un crimen. Jonathan, ¿tu perspectiva sobre el tema? Atentando, ¿te refieres a que el miedo les puede dañar la salud o cómo? Afecta, claro. Una persona con miedo inmediatamente disminuye. Para remarcar esta parte, me parece muy interesante tu punto de vista. Yo quiero, concuerdo completamente contigo, pero quiero abundar en otro ángulo, ¿no? Que tiene que ver con lo mismo, ¿no? O sea, la política del miedo ciertamente es para manipular masas. Claro. Y cuando hablo de las masas, hablo precisamente de la gran mayoría de la población en el mundo. Y no lo digo de manera peyorativa, sino como una forma en el argot, este... Sí, somos parte de la masa, nosotros también. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Fíjate, vamos a la balacera del 9 de noviembre, aquí en la esplanada de la Plaza de la Reforma de Cancún. ¿Te acordarás? Fue el 9 de 11. 9 de noviembre. 9 de noviembre. ¿Por qué la policía dispara? Obviamente disparó al aire. Yo no sé si le dispararon directamente a Cecilia Solís o no, pero en Cancún la policía municipal dispara al aire para dispersar, obviamente, a la manifestación de los feministas, o de las feministas, porque eran hombres y mujeres, ¿no? ¿Por qué el disparo? Para generar miedo. Claro. Porque tú escuchas un disparo y ¿qué haces? Te tiras al piso o te escondes, ¿no? Esa era la intención. Bueno, ya lo había practicado dos veces anteriormente en colonias populares la policía municipal. O sea, sí había un registro de que habían utilizado esa política del miedo para dispersar. En esta ocasión lo hicieron, bueno, en anteriores ocasiones lo habían hecho para dispersar a quienes querían entrar a tiendas como Aurrera, Bodega Aurrera, durante el inicio de la pandemia, que querían entrar a saquear. Entonces la policía utilizó la práctica del miedo, disparar al aire y se dispersaron y así lograron que no entraran a saquear a la tienda Aurrera y por Urbi, más o menos. Según el reporte que tengo. Pero esto no es nuevo. Creo que una película que muestra la radiografía real de cómo se utiliza la política del miedo en elecciones es Pandillas de Nueva York, con Leonardo DiCaprio. Muy buena. Muy buena película, pero te muestra cómo las mafias que son toleradas y que además compran a las autoridades, a los policías, a los gobernantes, que ponen a los gobernantes... Muy cruda, muy cruda. Es muy cruda, pero es real. Sí. Las mafias controlan el día de la elección. Sí. Obviamente ya no se practica como se vio en la película, ¿no? Pero llegamos a practicar... Bueno, se llegó a practicar así en todo el mundo. Bueno, bueno, que lo pongo en la mesa también, las mafias delincuenciales también, Jonathan, previo a las elecciones, a unos meses, pues se ve un poco como el disparo de la delincuencia, hay disparos, hay encuentros contra la policía, y maleantes, robos, asaltos, feminicidios... Eso tiene que ver con el mismo. Por eso, están preparando como este escenario del miedo para las elecciones, llámese el clima, el fútbol, lo que sea, o sea, todo está implementando para que la gente no salga. Tony, ¿por qué razón? Porque en tiempos electorales, el cártel fulanito de tal que no trabaja en la plaza, decide apoyar a tal candidato, y ese candidato se ve fortalecido y se nota que viene con recursos para hacer su campaña, y obviamente la inteligencia que en México y en muchos países de tercer mundo se utiliza, más que para la protección, para la represión, se dan cuenta que está ingresando una célula criminal que no trabaja en la plaza, la detectan, y después se dan cuenta que esa célula criminal está entrando para un fin electoral. Así es. ¿Y qué sucede? ¿Quiénes son los que tienen que repelerlo? La policía estatal, la municipal, la ministerial, y es así como se dan capturas, se dan asesinatos, se dan... Si tienen lo necesario, ¿no? Claro, claro. O sea, y también repelen la otra contraparte, que es la de, obviamente, asesinar policías, como se ha visto. Esto es algo muy común, ¿no? Pero decía, obviamente los intereses económicos que tienen que ver con la delincuencia, pues obviamente son los que prevalecen en este ámbito de la política del miedo. Porque se juega un papel muy grande, económicamente hablando, y en dólares, no en pesos. Por lo menos en Quintana Roo. El Estado que mantiene a muchos países por su ingreso de divisas. Así es. Es una naturalidad. Seguro ese tema da para mucho más que hablar, Carlos. Da para un montón. Es algo muy interesante porque es como se están jugando actualmente las elecciones. Para concluir mi participación en este rubro, el tema de la pandemia, que ya lo abordó bien, bueno, gracias tú y Carlos. El tema de la pandemia definitivamente es un tema que va a ser usado para el fin electoral, o sea, para controlar el número de votantes. Pero lo que no van a poder controlar, y es precisamente donde se va a aplicar más el terror, es el financiamiento para la compra de votos. O sea, yo estoy casi seguro que el número de activistas y las estructuras van a crecer impresionantemente. Y vas a ver un hormiguero el día de la elección que te va a impresionar. Inexplicable. Inexplicable. También extrañamente. Pero controlado. Pero también extrañado. Controlado. Ah, no, claro, por supuesto. Claro, controlado. Poco a poco, las casas amigas, si salgan a votar, y aquí luego pasas por tu donativo. Pero también extrañamente, todos esperábamos el semáforo rojo. Resulta que vamos a entrar al semáforo amarillo. Tranquila, espérate que llegue el 6 de junio. No olvidemos que... Quiniela, Quiniela, ¿quién dice que el próximo día de las elecciones vamos a estar en rojo, ¿no? O en amarillo. Va a depender mucho de la presión de los partidos políticos a nivel nacional, porque si un partido, por ejemplo, como Fuerza por México o Redes Sociales Progresistas, esos nuevos, tienen el interés realmente de que no se controle la votación con el semáforo rojo, desde la tribuna nacional se va a exigir que el gobernador no decrete el semáforo rojo. Pero tiene que haber una presión del centro del país. Si no es así, el gobernador tiene el árbitro, porque ya lo concedió el presidente de la República. Claro. Todos los gobernadores tienen su árbitro para decidir cuándo aplicar el color del semáforo en la contingencia. Correcto. ¿Qué opinas? No olvidemos que este es un juego perverso y que hay una palabra aquí, en medio, en el aire, en el que todos quieren influir y se llama percepción. Claro. Entonces, en función de la percepción del electorado, sucede todo. Eso no quiere decir que no hay otras fuerzas que influyen para que salgas y votes o no lo hagas, o te quedes en tu casa, o te animes. O sea, también juegan un papel bien importante las noticias que oímos todos los días. Si el gobierno municipal, estatal, federal, está dando o no resultados, todos los días influye muchísimo si el gobierno federal ha tenido un logro, porque entonces este es una palomita para Morena. Si el gobierno municipal logró detener a algún delincuente, porque entonces es una palomita, y vamos de esa manera construyendo la percepción. Claro. Y en función de eso, la gente va construyendo en su mente un escenario y va diciendo, yo me inclino por este o aquel porque estos de este partido dan buenos resultados, o estos no los dan, o este nunca cumple, o este es un ladrón. Esa construcción mental es resultado de lo que percibimos a lo largo de, vamos a decir, el año. ¿No? Sí. Previo a la elección. Sí, muy, muy, muy bien. No tengo más que decir. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Te esperamos el próximo viernes en Litigantes Electorales. Un placer acompañarlos. Comparte este video para que le lleguen más electores y esté bien enterado. En Cancún Channel nacimos para servirle y que usted esté bien informado. Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias, Tony. De verdad, una vez más, tu segundo programa aquí en Litigantes, le pone el plus al programa. Gracias por esta moderación tan moderada. Tan moderada. Estos son expertos. La verdad, no hay manera de cómo porque conocen muy bien el tema ambos y, bueno, como conocedores, casi, casi están en el mismo sitio. Por supuesto, gracias a Carlos Gordoa. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Por haber aceptado la invitación y te esperamos pronto nuevamente por acá. Encantado. Te vamos a estar molestando para que vengas y participes con nuestro público porque es importante que tu experiencia la abiertas en este tipo de programas. No, hombre, es un gusto para mí, de verdad, compartir esta mesa con ustedes y llegar a todo el público que tienen. Y gracias, por supuesto, a todos nuestros televidentes, ¿no? Y saludos muy cordiales a Rolando Pérez y a Jacén Rodríguez. Claro, que de aquí les mandamos un saludo y que ojalá próximo, pues, regresen próximamente, ¿no? Que compartan. Como parte del cambio de. No que regresen, pues, no van a regresar. Sí, verdad. Que vuelvan mejor. Que bueno, que se regresen, que regresen lo que se llevaron. Por favor, que no, que no regresen, mejor que vuelvan. Además, nutrimos esta mesa de reflexión y análisis con más invitados, que eso es lo importante para que usted. Así es. Que tenga todas las vertientes y pueda tener su elección. Sí, tenemos por ahí, ya para concluir, este, antes de que concluya Tony, tenemos por ahí varios invitados que ya tenemos en lista, que hemos, nos hemos puesto a, a, a platicar con ellos, entre ellos, expresidentes de barras de abogados. Sí, sí, sí. Gente que ha participado en, en, en temas eminentemente electorales, ya en el Consejo Estatal Electoral. O sea, vamos a nutrirnos de, de diferentes perfiles que puedan, obviamente, al electorado darle este tipo de, de, de experiencia y comentarios. Magnífico, magnífico. Los felicito, porque creo que van creciendo. Cada que los veo, van más arriba, más arriba, más arriba, llegando a más gente, y sobre todo con temas que se están tratando de una manera muy abierta, y por eso los felicito. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ambos por estar aquí en este debate y en esta reflexión. Comparte este video para que le lleguen más electores y conozcan el punto de vista. Muchísimas gracias, en Cacún Channel, nacimos para servirle, este, bien informado. Feliz viernes, pásala bonito, no tome mucho y cuídese. Cuídese en casa, más bien. Nos vemos hasta la próxima. Ánimo. Ánimo. ¡Gracias!